¿Dónde andaran los ojos que quiero y quiero con toda mi alma? ¿Quién andará gozando de sus caricias y sus miradas? Ya le di vuelta al mundo para encontrarlos y no he podido Mis ojos querendones se me han perdido, se me han perdido Ojos de engaña veinte, de engaña veinte tiene mi amor Pero son tan bonitos que cuando engañan ni dan dolor Ya le di vuelta al mundo para encontrarlos y no he podido Mis ojos querendones se me han perdido, se me han perdido Nube que vas pasando, toma esta carta y llévala luego A que la lean sus ojos para que vuelvan si no me muero Ya le di vuelta al mundo para encontrarlos y no he podido Mis ojos querendones se me han perdido, se me han perdido Ya le di vuelta al mundo para encontrarlos y no he podido No headamente en si no he perdido, eso me han perdido Humor 153 Bueno, la creación de Dios Subtitulado